¿Cómo está la moral? Alta, muy alta, a 30 mil piedras y curas, con buen miedo de mantenerla. Se lo vive, Zamora vive, sufre inmortal. ¿Cómo se llama el presidente de la República Bolivariana de Venezuela? Nicolás Maduro Moro. ¿Cómo se llama el presidente de la compañía anónima Metro de Caracas? Licenciado Bernardo Quichero. ¿Cómo se llama el presidente del sindicato de trabajadores del Metro de Caracas? El hizo valorado. ¿Cómo se llama el gerente de protección y seguridad? Licenciado Héctor Cidrojo. ¿Cómo se llama el jefe de oficina de seguridad patrimonial? Por Luis Hernández. A discreción. Atención, fin. A discreción. Atención, fin. ¿Cómo está la moral? Alta, muy alta, a 30 mil piedras y altura, con buen miedo de mantenerla. Ya lo vive, Zamora vive, sufre inmortal.